Hola, bienvenidos a Consejos Android Las aplicaciones, aparte de instalarlas en nuestro dispositivo, también se pueden compartir Es posible que no sepas bien cómo se hace este proceso Pero hoy te voy a enseñar cómo poder hacerlo para compartir las aplicaciones Que ya tenemos instaladas en nuestro terminal a nuestros amigos Pero permíteme un pequeño espacio para darle saludos a TheSaringan317 Que siempre está en mis vídeos comentando, apoyando Y ya sabéis que eso a mí me llena mucho Gracias a ustedes y a él me... bueno, puedo estar aquí haciendo vídeos Y si quieres puedes pasarte a ver los otros vídeos de Consejos Android Que tengo muchísimos subidos y te van a ayudar y te van a gustar Estoy casi seguro En fin, no me rollo más, comencemos con el vídeo Vamos a necesitar la aplicación APK Extractor Que como en todos mis vídeos estará en la descripción del vídeo Para que te la puedas descargar gratuitamente Solo tienes que darle abajito en donde pone más información y ahí te la descargas Y una vez instalada en nuestro dispositivo Simplemente abrirla y nos aparecerá todas nuestras aplicaciones que tengamos instaladas Puedes que veas más de las que realmente crees Y es que están incluso las aplicaciones del sistema de nuestro dispositivo ¿Y cómo compartiremos nuestras aplicaciones con nuestros amigos? Pues muy fácil, simplemente de toda esta lista buscamos la aplicación que queramos Por ejemplo, hagamos el ejemplo de que estoy buscando la de administrador de páginas Que es para las páginas de Facebook En este caso de Consejos Android, lógicamente Y le damos a la flechita, se nos abriría una nueva ventana Que nos daría más información sobre la propia aplicación Y el botón de Share Que es compartir en inglés Así que nada, le damos al botoncito de compartir Y se nos estaría extrayendo el archivo para poder compartirlo Este archivo es un archivo en formato .apk El cual cuando nuestro compañero lo reciba Simplemente al abrirlo se le instalará automáticamente la aplicación Podremos compartirlo de varias maneras que nos ofrece el dispositivo Pero ya te recomiendo que el WhatsApp no lo uses Ya que el WhatsApp no permite compartir archivos .apk No sé por qué los desarrolladores no lo han implementado Pero no lo permite Pero bueno, podemos compartirlo por el Skype Por el Telegram, si tenemos esa aplicación Por Line, por Gmail, por un correo, por Bluetooth Incluso la podemos añadir a Dropbox O cualquier almacenamiento en la nube Para después compartirlo de la manera que queramos Podemos compartirlo de muchísimas maneras Pero, bueno, antes de que te vayas de este vídeo Quisiera decirte que cuando ya le hayas pasado la aplicación Y tu amigo la haya instalado Muy bien, todo correcto, ¿no? Como diría Auronplay Pero, ¿qué pasaría con esa aplicación? Pues vamos a entrar en un explorador de archivos Para decirte dónde se guarda esa aplicación En el caso de que quieras borrarla O de que quieras compartirla de nuevo Entonces aquí tendríamos todas las aplicaciones De todas las carpetas de nuestro dispositivo Y se crearía automáticamente una carpeta que se llama Extracted APKS, ¿no? Que es donde se han extraído las aplicaciones Aquí se han extraído todas las aplicaciones que yo he compartido Como ves aparece la de administrador Esta, la segunda de aquí Aparece que es la que acabamos de compartir Bueno, no la llegamos a compartir porque le di hacia atrás Pero bueno, es el ejemplo que acabamos de tomar, ¿no? Así que aquí estaría nuestra aplicación Simplemente dejarla seleccionada Y le podríamos dar al botón de más Para volver a compartirla O si queremos para moverla a otra carpeta Eliminarla si es lo que queremos Para que no nos ocupe espacio Porque nos estaría ocupando 26 MB de nuestra Memoria interna del dispositivo Por lo tanto, a lo mejor A mí no me interesa tenerlo ahí Porque ya lo he compartido Y ya ha quedado borrada Espero que este vídeo te haya servido muy útil Espero que te haya gustado Si ha sido así Se lo puede compartir A tus amigos por WhatsApp Que el vídeo sí que se puede compartir por WhatsApp Seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter En nuestra página web oficial Androconsejos.com Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Consejos Android